Muy bien, estamos de regreso para continuar en este su programa Así Somos a través del canal virtual La Voz del Sur Aquí en la cancha de la parroquia San José Participando también un ratito de lo que están haciendo El entrenamiento de estos chicos que están caminando En esta parte del deporte Sabemos que el deporte es vida, el deporte es salud Y aquí nos encontramos con nuestro amigo José Cumbicus Él es el entrenador de esta importante escuelita de fútbol Full Soccer Catamayo aquí en nuestra ciudad Lo hemos visto en bastante movimiento Un poquito agitado, acaba de llegar aquí al set Pero queremos saber de su trabajo, de lo que usted está haciendo Por estos chicos que son el futuro quizá del deporte aquí en Catamayo Del fútbol mismo José, bienvenido a nuestro programa Buenas tardes Gracias por la entrevista Bueno, primeramente agradecerle a Luis y a la directiva De la escuelita de Full Soccer Catamayo Que me ha dado a conocer el proyecto Porque prácticamente es un proyecto Bien vistoso, bien bonito para la juventud, para la niñez Y nos vamos a encaminar en este proceso Creo que a mí se participe, me gustó el proyecto Sobre todo el tiempo que él ha estado dedicando a esta juventud Y prácticamente hemos visto que se está sumando Se está sumando la niñez, la juventud Entonces esperamos que siga sumando El trabajo es en sí poder nosotros promover jugadores a diferentes lugares El talento lo existe Como lo digo, son ocho años que yo he estado acá en el Cantón Catamayo Y en esos ocho años se ha visto talento He sido partícipe de campeonatos acá donde se ve Y por eso me he encaminado a esto Y hoy en día me puse a manos de toda la escuela de fútbol Para poder llevar de la mejor manera este proceso trabajando con los chicos Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia o las estrategias que usted utiliza Para irles animando a ellos? Porque quizá unos llegan con curiosidad, los nuevos No saben cómo es esto, cómo manejarse También es un poco difícil quizá manejar a los niños, ¿no? Bueno, sobre todo la motivación Motivación y sobre todo contando las experiencias que uno también se tuvo en el fútbol de sus inicios Sobre todo que no es fácil Tienen que meterse en la cabeza que no es fácil Tal vez como usted dice llegan por curiosidad Pero terminan gustando porque prácticamente es algo llamativo Es algo que a todos nos gusta Entonces prácticamente aquí se van a librar de muchas cosas Y van a despertar algo que a ellos les gusta como es el fútbol Prácticamente los muchachos el primer día que yo vine me presentaron Estuve inmerso encontrando todas las experiencias Los amigos que he tenido gracias al fútbol Grandes futbolistas también que están en diferentes equipos Y sobre eso les llena también mucha alegría Y ellos por eso también siguen y están de acuerdo en este proceso Se les dio a conocer que es un proceso No es algo a corto plazo sino es un proceso que va a durar mucho tiempo Fue un papel importante también aquí el apoyo de los padres de familia Claro sobre todo ese es un apoyo primordial Y así mismo el primer día tuvimos la presencia de padres de familia Donde nos supieron manifestar todo el apoyo Y esperamos que los demás que aún no vienen Nos apoyen también como Luis ha hecho conocer Dice que es un grupo muy unido Prácticamente es por el motivo de las pensiones Que prácticamente sale como gratis No es nada ni para lucro, no para nada Sino es más o menos para mantener mismo a los muchachos Mantener a los entrenadores prácticamente Que si se suman más muchachos Ha de venir otro entrenador Y también es eso lo que se cuesta No es algo que se está cobrando bastante a los muchachos Sino algo para que puedan accesible Acá sean accesibles a esta escuela de fútbol Usted tiene una trayectoria Su experiencia Permitirá también para que este grupo de chicos A lo mejor en el tiempo más corto posible Puedan salir, enfrentarse, participar En algún concurso En una participación importante Que usted esté planeando Claro, todo eso Estamos ya en conversaciones con la directiva Lo importante es Es preparar a los muchachos lo más pronto Y participar en los campeonatos Que sean aquí local O sea provincial Sobre todo estamos pensando en salir a la provincia de Loja En los torneos que hay muy seguidos Sobre todo son bien competitivos Para que los muchachos vayan sintiendo el roce Que es un poco más fuerte Sobre todo porque son muchachos que recién están empezando Entonces no tienen la misma experiencia De las otras escuelas de fútbol Y vamos a ir poco a poco Vamos a ir comenzando Haciendo partidos amistosos aquí en Catamayo Y los muchachos vayan sintiendo el roce Iremos sacando poco a poco Es gratificante también para el instructor Cuando el chico va y hace un gol Mucho, porque se ve el trabajo que se hace día a día Entonces es muy bonito, muy hermoso Sentir eso, lo que se trabaja Que los muchachos cumplan Al momento que están participando en campeonatos Sean amistosos Pero ver que lo que se ha trabajado Ellos lo vayan captando poco a poco Bueno, desde su parte personal Usted recuerda también su niñez A lo mejor usted se relaciona con ellos Recuerda, o ellos les traen una imagen De lo que usted también fue en sus tiempos ¿Cómo fue? ¿También le gustó desde muy temprana edad el fútbol? Claro, mucho Recuerdos muy hermosos Sobre todo yo creo que Empecé también, empezamos Junto a mis hermanos, grandes amigos Empezamos creo que en algo Conocido como Cisol Que era gratuito Los campeonatos sobre todo Nos daban también la posibilidad No de entrenar Sino de poder participar Una vez al año Entonces creo que Mis inicios fueron ahí Sobre todo después Las escuelas de fútbol A esa edad como Los tenemos aquí Igual Sufriendo Como les dije a ellos No es nada que venga Venga suave, fuerte Es un proceso duro Y estamos ahí Junto con la dirigencia Para poder Solventar todo eso Que se viene Bueno, si usted volviera a nacer Volvería a tomar este camino De ser amante al deporte Y llegar a ser instructor De fútbol Creo que los que hemos escogido esto Si nos dan la posibilidad De volver a nacer Igual seguimos con este deporte Creo que es algo Que nos ata De por vida Los que hemos Lo que hemos sentido Lo que es el fútbol Lo que es el deporte Es algo que no podemos dejar fácilmente Creo que Moriremos con esas Ganas de jugar Moriremos con esas ganas De sentir La adrenalina Que se siente En un campo de juego Entonces es algo Que nosotros transmitimos Cuando ya lo hemos sentido Sobre todo profesionalmente Transmitirle a nuestros alumnos Lo bonito Lo hermoso que es Dentro del campo de juego Sentir Los alientos Los gritos De afuera No tiene No tiene palabras Para contar Hay que vivirlo uno mismo Para poder Vivir Y contarlo a los demás En este tiempo Cuando hay muchas cosas negativas Que están rodeando Especialmente la juventud Muchos vicios El deporte Especialmente el fútbol Es una salida muy importante Para cambiar la vida De estos jóvenes Si creo que Sobre todo El deporte en si Es algo que Puede Puede parar un poco Toda cantidad De horitas De vicios Que hay A tan pronta edad Entonces yo Prácticamente eso Le decía al presidente A Luis Y la directiva Que es un proyecto Muy bonito Que ellos han escogido Y que se nos venga Que se nos venga La niñez La juventud Que se nos venga Apegando a este proyecto Que estamos Estamos para cosas grandes Poco a poco No solo lo va a conocer La gente de aquí De Catamayo Sino Encargarme yo mismo Partícipe De cogerlo Y hacerlo llegar A otros lados Así mismo Ustedes con medio Comunicación Creo que Si es que Ya Luis les comunicó Es un proyecto lindo Y ustedes mismos Se van a sentir motivados Es un bien Que está haciendo Por una comunidad No solo de aquí Del barrio Sino de todo el cantón Entonces esto Nos toca a nosotros Promoverlo Para que lo conozca La gente Y se venga El apoyo También porque Se necesita apoyo Porque falta Instrumentos Usted sabe Que esto se necesita De todo Se está haciendo Las gestiones Y así mismo Iremos tocando Puerta a puerta Para que vean Y lo conozcan Primeramente al proyecto Y de ahí si vean El apoyo Que nos puedan brindar Muy bien José Demos un mensaje Entonces para la comunidad Que nos está observando Que está conociendo Recientemente Quizá Este proyecto Que usted bien lo afirma Aquí en Catamayo Esta escuela de fútbol Damos una invitación Quizá también A las instituciones Las autoridades También para que Pongan sus ojos Y el apoyo A esta escuela Que bien lo necesita Claro Hacer la cordial invitación A la niñez A la juventud A ser parte De este proyecto De Full Soccer Catamayo Que venga y se integre Que estamos para cosas grandes Y sobre todo A las entidades públicas Privadas Que nos quieran apoyar Que sientan Que vamos a hacer conocer El proyecto Siempre y cuando Para que tengan Una visión Y para que ellos Sientan El apoyo Que también necesitan Los jóvenes Hoy en día Que no solo Que no solo es Para que se desenvuelvan Un rato Sino estos muchachos Van a escoger A veces por profesión Los que puedan llegar A formar parte De equipos De serie A Serie B Que es el proyecto Que tenemos Sacar jugadores Para que vayan Para que vayan A otros lados Y que nos vengan Que nos colaboren Que sean partícipes De eso No solo que den La colaboración Sino que estén Día a día El seguimiento De ellos Porque son varios Los muchachos Que están en esto Muchísimas gracias Gracias Vamos a Saludar también A uno de los De los niños De los chicos Que están Dentro de este grupo Que están empezando A patear la pelota También a conocer Este mundo Del fútbol Tu nombre por favor Alexis Rodríguez Alexis ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes Aquí en la escuelita? Bien Cuando me dijeron Que vino el nuevo profesor Me sentí bien Para aprender más Para aprender más Fútbol ¿Cuántos años tienes? 11 años ¿Y siempre te gustó Esto de patear la pelota? Sí Me he gustado siempre ¿Y ahora Vas a seguir de largo ¿No? No te vas a cansar Sí No me voy a cansar Hasta cumplir Para cumplir Lo que quiero ser ¿Y hasta dónde Quieres llegar? Hasta un profesional Perfecto ¿No? Y quizá viajar Y estar en los grandes equipos ¿No? Sí Viajar y conocer Otros países ¿Tienes algún jugador Así que te llame la atención? Alguien que Que te guste ¿No? Que quisiera ser como él Como Lionel Messing Muy bien ¿Y qué dicen Tus compañeros? ¿También se sienten bien? ¿Están alegres? ¿Contentos en la escuela? Alegres Con el nuevo profesor ¿Y tus papis ¿Te apoyan? Sí Me apoyan mucho ¿Están contentos? Sí Bueno Enviarles un saludo cordial A los chicos Que quieren a lo mejor Venir a la escuela Y te invítales ¿No? Para que participen también Para que se integren Estamos viendo aquí en la cámara Invítalos Diles que vengan a ser parte Que vengan a ser parte De nuestra escuela Full Soccer Muy bien Entonces aquí estamos Con este jovencito Que está empezando ¿No? A caminar en este mundo Del deporte Y le deseamos también Mucha suerte ¿No? Que te vaya muy bien Y que crezcas muchísimo En este mundo del deporte Y que te vaya muy bien En el fútbol Muchas gracias entonces A Alex Por habernos acompañado En este momento Él es uno de los integrantes De la escuelita Full Soccer Catamayo De esta forma Estimados amigos Queremos agradecerles Por habernos acompañado En este nuevo programa En este año 2020 Les invitamos Para que nos sigan de cerca A través de nuestras redes sociales Estamos en el Facebook Y también en el YouTube Esto fue Así Somos Con nuevas experiencias Hasta pronto ¡Gracias!